¡Hola! Soy Sofía, ministra del Vostopá de Letras y de este canal de YouTube y hoy os vengo a hacer un vídeo totalmente diferente. Se trata del top 10 de mejores lecturas de este año. Los libros los voy a enseñar aleatoriamente, es decir, no voy a enseñar el primero la mejor lectura ni la última. No voy a ir diciendo cuál ha sido mi mejor lectura porque todas me han gustado muchísimo. Por otro lado, hay muchos libros que a lo mejor los leí en enero, febrero y no me acuerdo exactamente de todo lo que trataba el libro y a lo mejor mi opinión se queda algo escueta, pero la podéis encontrar en las reseñas del blog porque todos están reseñados. Bueno, voy a comenzar con Paradise de Simone Eichel que cuenta la historia de Kalefi Magui, es una historia de juvenil romántica narrada a dos voces, la del chico y la chica, y que me acuerdo que trataba de la superación de la chica porque tiene una lesión en una pierna producida por un accidente de que la atropellaron. El final me gustó muchísimo, se desvela un gran secreto y para mí me dejó con muchas ganas de continuar con la segunda parte que es Retorno a Paradise, que aún no he podido leer, pero que a final de año conseguí. Y entonces, pues esta ha sido una de las mejores lecturas. De la escritora había leído este libro que es Química Perfecta y me gustó mucho, pero este me gustó aún más porque aparte de tener la trama de amor, nos explica lo que tiene que superar la protagonista. Bueno, el siguiente libro es Un monstruo viene a verme de Patrick Ness. Es un libro totalmente diferente que al principio pensaba que iba a ir de otra cosa, pero también cuenta la historia de un niño que recibe la visita de un monstruo y poco a poco nos va a ir desvelando lo que es en realidad el monstruo. Y lo que sucede realmente. El libro es precioso, tiene unas ilustraciones que me han encantado, a ver si encuentro alguna. Una edición muy cuidada y una historia que se lea muy rápido. Es un libro que os recomiendo a todos. El siguiente libro es Nombre en clave Verity, de Elizabeth Quay. Este libro trata sobre la Primera Guerra Mundial, me parece. Bueno, es un libro de historia sobre el conflicto entre Inglaterra y Alemania, me parece que era. Y nos está contado a dos voces, la voz de una espía y de una aviadora. Bueno, Nombre en clave Verity no es una novela romántica, es una novela de amistad, de la unión de dos amigas. Y creo que es una historia muy bonita que al principio a mí se me hizo algo lenta, pero que si te gusta la histórica o temas de la Primera Guerra Mundial y de guerras, te va a gustar seguro. A mí me encantó y la amistad entre las dos protagonistas me parece que es una unión muy bonita y que creo que en el mundo juvenil que ahora mismo está en historias de amor, una historia así hacía falta. El siguiente libro es Pero a tu lado, Baby Love. Es la segunda novela de las escritoras y la primera no me acabo de convencer porque era muy predecible bajo mi punto de vista y esta en cambio es todo lo contrario, es más me encanta, tengo muchas frases marcadas. El misterio se lleva muy bien y la historia es mucho más compleja y muchos más personajes y está muy bien llevada. Puede ser algo lenta, pero la verdad es que todas las páginas que tiene son necesarias para explicar la historia que guarda. El siguiente libro es Quirty Vintage de Rafael Sarmentero. Es un libro súper finito de una historia muy curiosa que está escrita a través de todo, de conversaciones por internet, excepto el final. Y es de un ciberchat, por así decirlo, de un chico y una chica. Y además tiene todo el rato el misterio de que hay un asesino, creo que era, de la red. Y bueno, todo el libro se te van dando diferentes pistas, pero realmente todo, cuando llegas al final, todos tus pensamientos se deshacen y el autor te crea la verdad de otra forma, totalmente diferente, que dices, puede que todo esto tiene razón. Y fue un libro que me sorprendió muchísimo, me dejó muchos días pensada en ese final y que lo recomiendo totalmente. Además en el blog hice una semana temática donde os hablé un poquito más del libro y lo recomiendo a todo el mundo. El siguiente libro es Ojos azules en Kabul, de Anabel Botella. Es un libro duro, cuenta la vida de Zaira, que vive en Kabul. La primera parte, es la parte que más me gustó, fue la que narra la vida que lleva la gente en Kabul, vistas desde la perspectiva de una niña pequeña, y todo lo que tiene que sufrir. A partir de la segunda parte, quizás es donde flojea un poco, porque hay un cambio muy brusco del mundo de Kabul al mundo de Valencia, pero también se ve que la protagonista tiene secuelas de lo que había pasado, y eso está muy bien retratado durante toda la novela. Es un libro que me gusta muchísimo y que recomiendo a todo el mundo. Los dos siguientes libros son Obsidian Ionics, de Jennifer L. Armentrout. Los libros, es una saga que me está gustando muchísimo. Tiene unos personajes muy divertidos, irónicos, y el chico es muy sexy. La escritora tiene una pluma que se lee en un santiamel. A mí me gustó muchísimo Pasonics, pero Obsidian también me encantó. Encontrar primero algunos tópicos, pero en el segundo todos se destruyen y la doctora nos lleva por otro camino totalmente diferente, haciéndonos ver nuevos aspectos y además que cuentan con personajes que no han sido utilizados, como son los extraterrestres en la literatura paranormal. Y es muy entretenida. En enero me parece que sale su tercera parte opal, y bueno, yo estoy deseando leerla. La siguiente lectura fue La coincidencia de Kyle Kaider, de Jessica Sorensen, y es una historia de John Adol, que me encantó, o sea, tiene una gran complejidad de los personajes, cada uno tiene sus problemas, y tiene que ir resolviéndolos, además de que se juntan mientras la historia de amor. Y la verdad es que me encantó, lo he leído hace poquísimo, y lo recomiendo muchísimo. El siguiente libro es Susurros, de A.G. Howard. Es una recreación del cuento de Aliger Paz de las Maravillas, pero muy gótico, muy oscuro. Me pareció muy entretenido. En algunas partes sí algo lento, pero muy original, por la idea de que Alisa, que es la nieta, bueno, en la familia de Alicia del Paz de las Maravillas, escuchaba a los insectos. Me parece una historia trepidante, y que estoy esperando en la segunda parte. Ya, por último, os voy a enseñar Sobrevivo, de Alex Morel. Esta fue mi primera lectura del año, porque lo recuerdo muchísimo. Y fue una historia de que hay un accidente de un avión, y sobreviven dos chicos. Me encantó cómo la escritora recrea todos los problemas que tiene la protagonista, porque la protagonista había salido de un centro psiquiátrico, me parece que era, y cómo ella se tiene que enfrentar a la realidad que está viviendo en las montañas llenas de nieve, junto a un chico que es totalmente contrario a ella. El final me pareció que era perfecto, me encantó, y me hizo soltar varias lágrimas. Os lo recomiendo muchísimo. Y bueno, esta ha sido la última lectura del top 10. A continuación os pondré el vídeo del top 5 peores lecturas. Y ahora continuamos con el top 5 de peores lecturas. Este año he leído bastantes libros, y entre ellos algunos que no me han gustado tanto. Bueno, el primer libro es un e-book, que en la entrada abajo os pondré la portada, y es Amor al adolescente, de Christine Rangel. Es una historia que prometía mucho y que se quedó en eso, en una signosis bonita, con unos personajes poco profundos, una mala ortografía, y muchas escenas que carecen de sentido. Y bueno, no os voy a decir mucho más porque no me gusta. La siguiente decepción, y esto lo llamo decepción porque no me gustó nada, es Vapor, de Lea Toberi. Es una historia muy caótica, que me parece que tiene una buena base, pero la deja como que se pierde durante la narración. Tiene un comienzo muy ágil, pero que yo me vi... O sea, estaba tan lioso, todo tan caótico, que me dolía la cabeza cada vez que lo leía. Y a pesar de ser súper finito, me costó muchísimo el trabajo terminar. Bueno, el siguiente libro fue Y por eso rompimos, de Daniel Handler. Es un libro que es una historia de amor contada al revés, es un desamor, por así decirlo. La chica le entrega a su exnovio una caja con todos los recuerdos y nos va narrando a través de cada objeto, nos va narrando la historia que había pasado a través del objeto. Al principio me pareció súper original, pero luego fue perdiendo fuelle y me pareció la protagonista muy pesada, que estaba obsesionada con el chico, cuando ya tiene las imágenes, que me encantan las imágenes, hay objetos que dices, esta persona está trastornada, porque eran a lo mejor el azucarero que cogimos los dos a la vez, o cosas así que para mí no tenían mucho sentido. Y bueno, quizás un prólogo que contase la opinión que tenía el chico sobre la chica hubiese mejorado bastante la historia. Y bueno, se me hizo bastante pesado. El siguiente libro es Que el amor no salió de la vida, de David Escamilla. Es una historia que me llamaba mucho por la premisa. Una becaria se enamoraba de su jefe, por así decirlo, que era un director de una serie de televisión, creo que era. Y bueno, la protagonista era súper infantil, no me cayó nada bien. El chico como que cambia muy de repente. Lo único que me gustó fueron las... la serie, cómo se graba, el mundo de las cámaras y todo eso, pero que tampoco me conquistó y no me gustó nada, sobre todo por la protagonista y sus amigas que me parecían queridas de 13 años. Y bueno, el último libro es La mujer que desató el mayor escándalo sexual de todos los tiempos, de Lilla Kuna. Es un libro que no terminé de leer, me quedé en la página 50. Es un libro futurístico, que me faltaron muchas explicaciones para poder continuar leyendo. Te mete en un mundo, pero sin ninguna explicación, es totalmente diferente a este, porque la tecnología tiene mucha importancia. Y no se nos explica y yo no confío nada ni con la protagonista, que cada vez que veía a una persona pensaba cosas sexuales de ella, sin conocerla. Y me cansé de leerlo, o sea, yo no podía con él y lo dejé. Quizás este no entre en peores lecturas, pues no he podido terminarlo, pero no me gustó y no sé si lo volveré a intentar leer. Y bueno, estas han sido mis top 5 peores lecturas. Y espero que os hayan gustado los dos vídeos de top 10 mejores y top 5 peores y que me dejéis vuestros comentarios por aquí abajo. ¡Adiós!